Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en la UPI de Bosta, nuestra segunda maloca. Vamos a ver todo lo que los chicos del IPRON tienen para ofrecernos. En esta oportunidad podemos ver muchas cosas nuevas, cosas de 3D en mantenimiento de computadores, una rocola y lo que es serigrafía. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar con la organizadora Nidia Gutiérrez. Cuéntame qué proyectos podemos ver acá. Están 13 talleres que han querido mostrar sus proyectos y las posibilidades que tienen nuestros niños y jóvenes en generar empresas. Vamos a ver qué más podemos encontrarnos. Vamos. Estamos aquí con Jonathan, nuestro compañero más de IPRON, que nos va a contar qué le ha parecido a la maloca. Me ha parecido muy bien y excelente todo el trabajo que han llevado los jóvenes en el IPRON. Hemos llegado a la parte de impresión 3D, que es un nuevo implemento que quieren poner en los talleres. Vamos a hablar con el profe Giovanni, a ver de qué se trata. Actualmente los talleres de IPRON consiguió el software de SOLIDWORK, en el cual podemos crear figuras en 3D. La idea es que los muchachos tengan sus productos, sus prototipos, y implementarlos y imprimirlos en él. Bueno, chicos, estamos acá en el taller de confecciones. Como podemos ver, hay cosas muy bonitas. Lamentablemente hemos llegado al final del recorrido y pues espero hayan aprendido y les haya gustado un tanto de los talleres que hemos visto. Nos esperamos en la siguiente maloca, upibosa, siempre va a ser su casa. Gracias. Chao. Alcaldía de Bogotá.